Hola, queridos y amables teleyoutubers a nuestro canal Chisme de Frándula. Si es tu primera vez que nos visitas, no vaciles en suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta. Con 54 años de edad, Fernando Colunga se ha posicionado como uno de los galanes predilectos de las telenovelas mexicanas, donde ha trabajado en innumerables producciones como protagonista. ¿Pero se ha descubierto en las últimas horas cuál fue la información que dio a conocer Fernando Colunga que causó revuelo en los medios? Bueno, quédense hasta el final. La vida de Fernando Colunga siempre ha sido un misterio, pero nos enteramos en una charla para el programa Noche de Luz, donde se abordaron temas referentes a su carrera y su vida profesional. Fernando Colunga se asincera sobre cuántas cirugías se ha hecho y esto fue lo que dijo. No me he arreglado la cara, pasa que siempre he comido sano y mi genética me ha ayudado. Mis buenos hábitos alimenticios porque tengo un compromiso de trabajo. Debo de cuidarme y tengo que dar la cara. No hay cirugías. Eso es lo que he hecho con mi cara, contó Fernando Colunga. Actualmente, Fernando Colunga participa en la serie televisiva de Telemundo alusiva a Jesús Malverde, un bandido mexicano que nació en Sinaloa. Pareciera que en él no pasa el tiempo y es un verdadero homeaño. Por ello, sus fans y público en general se ha preguntado cuál es el secreto del galán para lucir tan joven y fresco. Sus prioridades es mantener una buena salud física, ante ello la sana alimentación y rutinas de ejercicios arduas. Son sin duda los pequeños tips que lleva a cabo para verse espectacular. Y con ello, seguir cautivando a sus seguidores y seguidoras en sus redes sociales. Tú que nos puedes comentar respecto a esta información, nos vemos en la caja de los comentarios.